Y aquí, ¿ya te calaste? ¿Cómo? Pues así le dijeron a Epic Menio, cálate. Después de ver el tremendo porrazo que se llevaron, ¿ya te calaste? ¡Qué bárbaro! Lo vamos a ver enmascarado. La verdad de las cosas es tremendo eso, ¿eh? ¡Qué lucha! Y vámonos ahora a la lucha superestrella por el campeonato mundial semicompleto junior, versión UWA. Fisman, el retador, el hombre de la máscara imponente del físico extraordinario, se va a enfrentar al actual campeón villano tercero. Y no se separe de su televisor, se espera algo en verdad extraordinario. Y cada uno trae un asistente por parte de Fisman. Es espectrito, ¿no? Y por parte de villano tercero, Mascarita Sagrada. Así que están dos súper técnicos contra dos súper rudos. Está claro, solamente uno de ellos va a participar. Y escuchen ustedes la ovación cuando haga la presentación oficial el sonido local. Esta toma puede verse el cinturón que acredita a Fisman, perdón, a Villano tercero como el campeón, dice, campeón mundial de la categoría ligera. Y escuchen ustedes la ovación. Aquí está el momento en que es la presentación 94 kilos. Villano tercero, exponiendo su título. Un título que le ha costado mucho trabajo. Pero en esta ocasión, como todo un profesional, le está dando la oportunidad a Fisman de 95 kilos de peso de que pueda disputar este cinturón que, la verdad, el que lo posee es signo de la supremacía dentro de esa categoría, dentro de esa división. Dentro de la lucha libre hay grandes y ha habido grandes campeones mundiales. La mayoría de ellos son de México. Y esta es la toma, para el recuerdo, la toma oficial en donde están todavía escuchando con mucha atención las indicaciones del cuate guerrero. Tanto Villano tercero, que es el hombre que trae la máscara en color rosa, como Fisman de máscara color verde. Y vean ustedes, por lo pronto empiezan los desplantes. Nada de nada de saludos técnicos. Insiste Villano tercero, pero Fisman dice, yo aquí no vine a ser amigos. Yo aquí no vine a ver si nos caemos bien. Aquí vine a arrebatarte el título mundial y no me voy a ir sin él. Y va a empezar esto. Y observen ustedes cada uno de los movimientos. Porque aquí esto se está poniendo del color... ¿De qué color, Alfredo? Pues del color que el coja, verde, amarillo, de Fisman o rosa con morado de Villano tercero. ¿Cuál prefieres? Pues hombre, vamos a esperar. Mejor porque si no, caemos en el error. Ahí está la toma de referi, por favor. ¿Cómo se puede decir ahorita que nos vemos todavía con su sangre brotando sobre su cabeza? Pues ustedes están viendo que no era un compromiso cualquiera. Aranduz es duro. Pero ya les dije y les vuelvo a repetir también. Aquí en Monterrey y en México tenemos buenos luchadores. Y yo quiero considerarme entre esos buenos luchadores todavía. Y ustedes vieron el encuentro. Fue duro, fue duro. Y reconozco que es duro, Aranduz. Pero ustedes están viendo también el resultado. Él no está conforme con ese resultado. Pero ustedes, ¿qué más podemos hacer? Le acabo de ganar bien. Ustedes están viendo todo. Ahora no sé qué es lo que tenga que decir él. Yo y la atención, yo creo que estamos conformes con el gane de ahora. ¿Estoy dispuesto a enfrentarlo nuevamente, Santarita? Sí, estoy dispuesto. Ya dije, con lo que él quiera apostar, a la cabellera y todo lo que él quiera. Ya muchas veces lo he repetido. Sueldo y hasta el retiro si quiere apuesto yo. Con tal de que sepan que no están conformes la gente, ni él, de este, de este fallo. Estoy dispuesto a jugarme otra todavía. Mientras todavía vemos las notas que escurren por su cuerpo, aparte, pues es bastante visible el cansancio. Sí, 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 vamos a verlo todavía. Vea, cómico, cómo está. Sigue emanando sangre de la frente y de la cabeza, del cráneo. Aquí está la abertura, sí, es tremenda, ¿te ve? Es una herida de aproximadamente unos 4 o 6 centímetros a las luces. Bien, pues aquí vemos. Esta es una realidad de nuestra lucha libre mexicana. Sí, señor, aquí lo están viendo. También no quiero reclamar a la gente, pero para que vean, mucha gente no cree que es hambre y que no nos bloqueamos de ver. Ustedes lo están viendo y esto es una prueba de lo que estoy tratando de decir. Banderita, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias, igualmente. Un saludo a todo el público y que los siga apoyando igualmente. Gracias. Aquí está la toma de referee por parte de los dos corpulentos. Mínima diferencia en peso, grita el referee, cuerdas, cuerdas. Y se desata inmediatamente esa llave. Por lo pronto, saben de antemano que esta lucha está muy vigilada, no solamente por el referee, sino también por las autoridades del Estado y sobre todo las autoridades del Distrito Federal, que son las que dictaminan en un momento dado quién es el campeón. Aquí intentando aplicar un castigo a la pierna izquierda por parte de Villano III. Quizás sea una lucha en donde no se vea mucha acción, porque no hay que arriesgar, hay que entrarle a lo seguro, hay que entrarle a lo conocido, no hay que inventar nada. Y ahora el castigo es una especie de cruceta por parte de Fisman hacia la humanidad de Villano III. El referee observando muy de cerca las acciones, viendo a ver si no hay contacto de espalda para los tres segundos. Y está ahí Fisman, continúa con este castigo. Vean ustedes la manera en que tiene las dos piernas entrelazadas Villano III, Alfredo. Claro, José Juan. Y como tú lo mencionas, va a ser una lucha muy pareja y en este momento se está viendo tanto el peso como corpulencia. Porque, como dices, está en juego el campeonato, el campeonato de la, vaya, de esta categoría. Y ahora está mortificando también la muñeca de la mano derecha, pero bien deshizo esa llave Villano III y ahora está aplicándole una especie de, pues, torciendo el tobillo de Fisman. Por cierto, Fisman es uno de los hombres que tiene más fuerza en las extremidades inferiores, ¿eh? Es un hombre muy, muy fuerte y es un hombre que fácilmente puede dominar a cualquier contrario a base de una llave, de un lagarto, de patadas voladoras. Porque los 96 kilos, los 95 kilos, no dicen nada. Son ágiles. Son puro músculo. Y son muchos, muchas horas de entrenamiento, meses y años dentro del gimnasio. Ahora, te tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál te doy primero? Dame primero la mala para... La mala. Pues yo pensé que me ibas a preguntar la buena. Bueno, no, a ver, ándale, la buena. Pues que Lola y Fisman ya nanay. Nada, nada ya. Así es. Cero. Cero. A ver, ¿quién te dijo? Pues ahí me comentaron, porque ya ves que la semana pasada estuvimos narrando lucha donde hicieron su presentación. Ajá. Y parece ser que hay un problema ahí y ya no... Nada. Esa es la buena. ¿Y la mala? La mala, pues es que dices, Luis, que... ¿Que dónde está Lola? Ajá, 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 ajá. No, no escarmentó con aquella huella digital. No, no escarmentó. Ahí el castigo por parte de Villano III es con base a la palanca en la humanidad de Fisman, aplicando el castigo a la muñeca. Vean ustedes, ahora es una palanca también al brazo derecho de Fisman. José Juan, perdón que me interrumpa. La agilidad que demostró y el balance que demostró Villano III al estar mantenido de cabeza durante largo tiempo para esa posición. Tirante sobre el mismo brazo, brazo derecho de Fisman, está trabajando por lo pronto Villano III inteligentemente, porque primero hizo sus llaves sobre las extremidades inferiores y ahora está intentando hacerlas sobre las extremidades superiores, pero Fisman logra quitarse esa llave y ahora está aplicando un castigo al cuello. Vean ustedes, no se puede decir que es una llave de a caballo, a pesar de que está jalando el cuello y provocando que quizás la máscara empiece a separarse un poquito. Nuestra toma es muy clara. Vean ustedes el tamaño de las manos de Fisman. No, 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 no. Es otra cosa. Es otra onda. Es enorme. No, sí, con la huella digital que traía la semana pasada, con eso quedamos espantados. Ahora es tirante con castigo también de cruceta. Impresionante, la verdad. Esas tomas son muy reveladoras del esfuerzo que se está realizando hasta el momento y eso que es la primera caída de una lucha que se espera sea muy técnica, de una lucha muy pareja y de una lucha en donde el que vino mejor preparado sacará la mejor parte. Ahora, la presión desde luego está con el campeón, con Villano III. Y pues Fisman esperará algún error, alguna falla, pues ya sea de su contrario, del referee o alguna ayuda por parte del hombre que está en su esquina para tratar de sacar ventaja y sacar partido. Claro, José Juan. Y esperemos que como en esta primera caída continúe la segunda y de necesidad vaya una tercera. Que no se deje de rudezas, que no haya rudezas, que sea una lucha limpia, una lucha técnica. Sí, está ahora con el compás, cuando ya hace nuestro arribo, no nuestro arribo, ya hace el arribo. Y mira, trae la camisa impecable, cara. Oye, vienes, ahora en la tarde o en la noche vienes así muy... Pues no sé si darte el pésame o decirte dónde vienes. Se nota despeinado el peinario. Asustado también. No, es que ahorita estuvo tremenda la entrevista por ahí, los vestidores la vieron ustedes. Y pues hay que ver que esto realmente tiene mucho que tomárselo en serio a la lucha libre. Desde luego, ya te calaste. Qué bárbaro, ¿eh? Es que estas gentes lo ponen a uno a pensar en serio. Si valdrá la pena en realidad dedicarse a esta profesión de luchador. Son muchos los que ingresan definitivamente a la lucha libre mexicana, pero pocos sobresalen. Sin embargo, esos pocos que sobresalen han llegado a tener alturas increíbles dentro de nivel mundial. Son internacionales y son grandes ídolos. Hay leyendas vivientes en el panclasio mexicano. Así es. Y ahorita estamos viendo, José Juan, la lucha muy pareja en dos luchadores internacionales... ...y de la talla, la calidad enorme de un Fisman y de un villano tercero. Estamos viendo un verdadero platillo de lucha técnica, ya que es una lucha de campeonato. Y aquí está el paquete, la maleta o valija. Y en este caso, villano tercero se lleva la primer caída. Sorprendió con un descuido de Fisman y se anota. Esto ya no tiene reversa, compañeros. Hoy, felicitaciones, porque como dijiste tú, fue un verdadero bocado. Algo para la gente muy conocedora de este deporte. Algo para aquellos que saben apreciar la lucha técnica, la lucha de fuerza. La lucha de intercambio de llaves. Pero todo con base al reglamento, que siempre es bonito verlo así. Y vemos que en este intermedio, pues como los asistentes los ayudan para que les den aire. Para que les den aire y vayan a mantenerlos tranquilos en lo que será la segunda caída. Vamos a mensajes y regresaremos para ver la segunda de esta caída. No mucho, pues. Es el que se queda con el cinturón. La autoridad para dar el silbatazo, porque claro, está tratando de aprovechar la mala condición en que quedó villano tercero. Le indicaba al referee que el silbato debería de sonar. Y ahora parece que va a intentar repetir la misma acción. Por lo pronto ya lleva una. Ahora el antebrazazo a la lona villano tercero se está levantando muy pesado. Creo que no está en condiciones óptimas de realizar esta tercera caída. Porque en parte se está cayendo solo uno, dos y amerito. Pensamos todos que había nuevo campeón mundial, pero no. No, en última fracción de segundos logró villano tercero deshacer esa llave. Viene Fisman antebrazo, justamente al cuello tratando de volverlo a desequilibrar, volverlo a sentir. Uno, dos y se quita en el último segundo. Podemos apreciar bastante bien el ansia de Fisman por conquistar este título, José Juan. Fíjate que está haciendo todo lo posible y nos ha llamado la atención técnicamente. Buena lucha, está la de a caballo por parte de Villano tercero sobre la humanidad de Fisman. Le pregunta al referee, ¿te rinde Fisman? ¿te rinde? No, dice Fisman, no. Vean ustedes esta toma. Esta es la clásica que hizo famoso un personaje dentro de la lucha libre mexicana, el santo. Pero esa llave también tiene muchas, muchas innovaciones, porque hay gente que hemos visto como no la aplica exactamente como el santo en alguna ocasión lo hiciera. Se van haciendo modificaciones según el tiempo. Sí, sí, no, de acuerdo. Y además, de acuerdo a la consistencia del contrario, al peso y la agilidad que pueda tener el que la va a aplicar, ¿eh? No es fácil. Sí, porque la forma en que un luchador la aplica puede no serle útil para otro, ¿eh? Sí, definitivamente. Quizás haya gente que tenga mayor flexibilidad en la espalda y no sienta tanto castigo con esta llave. En cambio, otro luchador muy obeso, muy robusto, puede tener un castigo innecesario y con mucho dolor. Ahora, aquí mira, por lo pronto, Fisman está intentando levantarse y ya tiene las rodillas en una posición en donde no le permite quizás a espectro, a Villano tercero, perdón, a Villano tercero, aplicarla con tanta fuerza como originalmente estaba. Y ya la deshizo, ya la deshizo Fisman a base de mucho conocimiento. Esto parece fácil, pero en verdad es mucho muy difícil y recomendamos que no se intente en casa porque en un momento dado puede parecer que cualquiera lo podemos hacer, pero no. Ahí está ahora Villano tercero sobre Fisman, lo va a azotar contra las cuerdas, viene el rebote y ahora ese Villano tercero el que empieza a trabajar con base de antebrazos. Le cae arriba, uno, dos y no. Nada, y el cuate guerrero va a terminar con las palmas de las manos de color morado. Así como le dijo, esto no se va a quedar así, dijo, ah no, no, se te va a hinchar y luego eres morado. Doble palanca y tirabuzón sobre la humanidad de Fisman por parte de Villano tercero, el cuate guerrero cuestiona, dice que no, Fisman está aguantando estoicamente la verdad, porque el castigo que ha tenido tanto en la llave de a caballo, después en el antebrazazo y ahora en esta doble palanca es muy, muy duro. Fíjate como la tensión física y también tensión mental de ambos luchadores se está poniendo en manifiesto, se nota ya un cansancio agotador en ellos, se nota que están sufriendo el estrago como que si fuera ya una lucha de mucho tiempo y sin embargo ha sido demasiado corta, pero la tensión y la fuerza, la entrega que están poniendo en este caso, está haciendo que se note, que se note el cansancio que se ve en ellos. Claro, es que también hay que tomar en cuenta lo que está en disputa en estos momentos. Es bastante importante. ¿Qué pensarán, qué pasará por la mente de estos dos luchadores? Uno diciendo, oye, pues ya es mucho, el referee está tardando mucho y Fisman diciendo que el tiempo se le hace muy corto a uno. Y al que le va a cobrar, pues oye, ¿cómo se tarda el mes en llegar? Sí. ¿Qué apuros habrás pasado? Pues yo creo que todos hemos pasado en algún momento por estas situaciones. O estamos pasando. Mientras tanto, seguimos apreciando una croceta. Es un concierto de llaves, es un llaveo espléndido aplicado, explicado, pues de llavemente por estos dos gladiadores y están poniendo de manifiesto su calidad como luchadores internacionales que han hecho sus presentaciones poniendo muy en alto el nombre de México en otros países, como Japón, por ejemplo, ya lo hemos mencionado. Y los dos aquí están haciendo gala, uno de la técnica y el otro de la resistencia. El asesor de parte de Fisman en la esquina de los rudos le está diciendo, aguanta, aguanta. Porque en muchas ocasiones también eso es importante, ¿no? De que te estén diciendo, pero pues Fisman está diciendo, métete en mi lugar, no solamente me lo digas, quítamelo, quítamelo. Y aguantar ese castigo que le estaba aplicando Villano Tercero, no cualquiera lo hace tampoco. No es fácil decirlo, más no aguantarlo. Es un cangrejo, realmente es un cangrejo aplicado así, nada más que... Invertido. Sí, aplicado de frente por Villano Tercero. Y está castigando tremendamente la espina dorsal de Fisman. Podemos ver ahorita cómo Fisman en ocasiones las manos como que quiere decir que sí se rinde y no, pero la vergüenza es mucha todavía. Y ya rompió esa llave, ¿eh? Que significa también mucho ingreso en el sentido de que obviamente un cartel de un campeón mundial pues es interesante para el público que a final de cuentas hace grandes a los luchadores y eso pues provoca que vayan siguiéndolos a diferentes plazas. Y cuidado porque aquí va Villano Tercero desde la tercera cuerda. ¡Vámonos! Un tope. Un tremendo tope sobre la humanidad de Fisman. Cinco, seis. Ya se levantó Villano Tercero y Fisman continúa en la lona. Aquí no lo puede tocar el asistente. El auxiliar solamente le está dando aire, pero no puede ser tocado porque en este caso sería descalificado. Doce, trece, catorce y ingresa Fisman con un tope también, pero le pone... Le dobló la rodilla, le dobló la rodilla ahí Villano Tercero y provocó que se golpeara fuertemente en el abdomen. El cuate Guerrero dice, está legal, eso no es problema, no hubo ningún contacto ilegal. Ahora Fisman lo levanta, le da un giro a Sotón con todo. Y viene Fisman. Parece que va a subirse a la tercera cuerda, cuando menos esa es la intención. Y cuidado, porque van a ser 95 kilos en movimiento. Ahí va Villano Tercero, lo toma, lo está sujetando y vámonos. Es duro, es duro golpazo, ¿eh? Y Fisman no tenía para dónde hacerse porque en un momento dado quiso zafarse, pero ya estaba en una posición tan incómoda que simple y sencillamente se dio hacia adelante y eso facilitó la labor de Villano. No que tenga mucha fuerza Villano, porque no lo pudo levantar, sino que para Fisman era la situación de que en caso de que pusiera resistencia, se cae hacia el otro lado en donde la tarima es mucho más alta y la caída fácilmente superan los cinco metros. Solo lo impulsó, ¿no? Sí. Una, dos, y amerito. Está tremendo, está tremendo el duelo entre ambos, ¿eh? No se deja, no quiere... Villano Tercero no quiere hacer su título. Y pues Fisman quiere esta oportunidad, quiere aprovecharla, ¿no? Y fíjate cómo Fisman está intentando por medio de trochazos bajar la condición de Villano y Villano se está administrando bastante bien porque sabe que tiene enfrente un paquete enorme. ¡Ándale! Y precisamente el paquete aquí está bien aplicado. Y dos, tres, ¡el sabor! ¡Villano! Villano sigue conservando su título de campeón mundial de peso semicompleto junior. Así es, una vez más Fisman queda con el sabor de la derrota en esta ocasión. Fíjate, creo que lo que menos esperaba, honestamente, Fisman, era esa llave, porque con esa llave la había vendido en la primera caída. Y todo se esperaba y hacía suponer que iba a buscar el contacto de las espaldas, pero bajo otro sistema. Pero cuando se enredó de tal manera que ubicó a Fisman contra la lona, vino la maleta, vino los tres segundos, y pues el campeón retiene su título. Y la algarabía del público es manifiesta. Así que tenemos, tenemos campeón para rato, según lo acaba de demostrar, mientras que la desolación, el desconsuelo, la tristeza, el dolor, está reflejado en Fisman, que sin duda alguna merece un buen aplauso también, porque dio una muy buena demostración de lucha libre. Quizás esa fracción de segundos, ese instante en donde se desconcentró, perdió, perdió el campeonato, perdió la lucha, y perdió todas las esperanzas con las cuales llegó a la Arena Coliseo esta noche. Y la situación que se presenta para Fisman es que después de tanto batallar, después de tanto hacer méritos, tiene que empezar nuevamente de cero, para venir a hacer méritos y volver a merecerse otra oportunidad para el campeonato nuevamente. Pues nos despedimos, sus servidores y amigos. Alfredo González, amigos, esperamos que hayan disfrutado estas luchas que les... ¡Gracias!